Buenas tardes. Buenas tardes. Su liderazgo Salesforce se ha convertido en el proveedor primordial de CRM, que es básicamente una herramienta que permite la gestión de las relaciones con los clientes. Él ha sido nombrado innovador de la década por Holmes y se le reconoce por su liderazgo en calidad y relación con las partes interesadas. Él quiere hablar sobre estos temas con ustedes. Además, es presidente del Foro Económico Mundial y ha hablado de la Cuarta Revolución Industrial. Esto con sede en San Francisco es una parte clave de la transformación digital del BID. Y gracias a Salesforce hemos podido consolidar nuestras relaciones con los clientes, con las partes interesadas y facilitar la comunicación. Así hemos podido crear productos diseñados especialmente para nuestros clientes, viendo las realidades, las oportunidades que se presentan en este momento y que nos ha permitido fortalecer nuestra cooperación en muchas áreas. Para fines de año queremos que todas las oficinas del BID en América Latina, y ya tenemos más de 600 personas suscritas, queremos que todas las oficinas puedan trabajar con CRM. Nos ha permitido integrar el mercadeo, la comunicación, nuestros esfuerzos de diseminación, de modo que así podemos seguir atendiendo a los gobiernos, proporcionando la asesoría que nos piden. Con eso empiezo dándole la palabra a Mark. Mark, ¿por qué no nos cuenta cómo ves ahora el mundo? ¿Qué estás pensando de los muchos cambios que estamos experimentando todos a consecuencia del COVID-19? Bueno, muchísimas gracias. Es realmente un placer verlo, Presidente Moreno. Es un placer estar aquí con todos hoy. Estos han sido momentos desafiantes. Seguramente es la época de mayores desafíos que he experimentado yo. Hablo de estos últimos cuatro o cinco meses. Y al hablar con diferentes líderes del mundo, ellos están diciendo básicamente lo que acabo de decir yo. Bueno, yo diría que cuando empezamos esto lo veíamos como algo increíble, una pandemia. Luego entramos en la crisis económica. Pasamos a una crisis social y racial. Tenemos una crisis mundial de liderazgo y todo esto se ha dado en una forma simultánea. Y para los líderes, como los líderes que nos acompañan y son parte del programa hoy, para todos nosotros esto ha sido un momento sumamente difícil. Porque hemos tenido que determinar cómo podemos tener éxito, cómo podemos pasar por algo de esta naturaleza. Primero que todo, obviamente, está la empatía. Todos nosotros, primero y ante todo, tenemos que entender el enorme sufrimiento que ha experimentado la población del mundo. Es increíble. ¿Qué podemos hacer para aliviar ese sufrimiento? Y también, a la vez, cómo podemos ir avanzando, cómo podemos progresar. Entonces, creo que es este el desafío que estamos enfrentando. Nosotros tenemos que volver a conceptualizar el mundo en el cual vivimos. El plan de negocios que escribí para mi propia empresa a fines del año pasado, en noviembre, eso lo he tenido que descartar y escribir un plan nuevo. Pero es como que el mundo entero necesita un plan nuevo, un plan que ha sido descrito por las personas, por los países. Las personas han tenido que revaluar su mundo, sus relaciones. No importa si uno está haciendo un plan para una empresa o para un matrimonio. Hay que reescribir ese plan. O sea que estamos en un momento en donde, primero que todo, tiene que prevalecer la empatía. Estamos llorando un pasado, un pasado que ya se perdió. Y estamos pasando por una puerta, entrando en un futuro nuevo. Y así me siento. Me siento entrando en un nuevo futuro. Y estoy tratando de pensar cómo puedo ayudar a otros que están experimentando tantos problemas en este momento. Y dicho sea de paso, estamos a mitad de este proceso. Al escucharte, Mark, y usted dice que esta crisis realmente ha puesto de relieve todas las diferencias sociales que tenemos, que son enormes. Y está claro que estamos aún en la mitad de esta pandemia. Cuando miro los países de América Latina, estamos con 2.100.000 casos. Estamos cerca de 100.000 muertes. Y los números siguen subiendo. Pero al pensar en la recuperación, que es realmente la parte más importante, ¿cómo prevé usted que sea esa recuperación? ¿Cuáles son las percepciones equivocadas que tiene la gente? O si piensa usted en el crecimiento, ¿cuáles van a ser los factores críticos para el crecimiento? Está claro que el tamaño de los gobiernos va a crecer mucho por el estímulo fiscal. Y desde la perspectiva suya, la perspectiva digital, ¿cómo cree que se vaya a dar esa recuperación? Bueno, primero, y les cuento lo que nos pasó a nosotros. Primero, estamos en medio de una gran crisis. Cuando mira uno esta crisis, estamos en varias dimensiones. Primero que todo, cómo ayudar a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, nuestra comunidad. Y en estos últimos 90 días, lo que hemos estado tratando de hacer es estabilizar la vida de nuestros empleados. También hemos tenido que implementar en forma de emergencia muchas instalaciones de Salesforce. Hemos entregado más de 600 millones de equipos de protección personal, dando un servicio a la comunidad. Y estas son cosas nuevas que nunca habíamos hecho antes. Entonces, ahora que se cierra un poco esa puerta, se cierra la puerta al crisis y se medio entreabre una puerta nueva. Estamos avanzando hacia una nueva normalidad. El virus aún permanece. Tenemos que coexistir con el virus. Y estamos en una situación de pandemia. Entonces, ¿cómo podemos operar nuestros negocios? Desde nuestra perspectiva en Salesforce, y esto ya lo dije, nunca hemos tenido una demanda mayor de nuestros productos. El negocio sigue adelante. Y ese mensaje es vital. Hay muchísimas oportunidades que se están generando por esta crisis. Y eso es algo que muchos estamos pensando. La crisis, de hecho, es una oportunidad. Cuando pasan tantas cosas, se abre una oportunidad de ayudar a los demás. Es una oportunidad de mejorar el negocio. Pero también es una oportunidad de agregar nuevos productos, agregar innovación, generar nuevas ideas. Y por eso es que nosotros creamos un producto totalmente nuevo en medio de la crisis. Se llama Work.com. Hablé con muchos CEOs. Todos están tratando de reabrir su negocio sin correr mayores riesgos. Entonces, para hacerlo, tienen que hacer triaje de la fuerza laboral. La gente que viene al trabajo no puede traer fiebre. Hay que ver que el PCR haya sido negativo. Y si están enfermos, tenemos que estar seguros de poder hacer trazabilidad de contactos. O quizás cambiar las horas de trabajo. No todos van a volver a trabajar a la misma hora del día. Vendrán por turnos para así reducir el riesgo del regreso al trabajo. Entonces, todo eso requiere automatización, tecnología. De modo que construimos Work.com para que nuestros clientes puedan volver a trabajar. Y esto lo menciono porque creo que muchas empresas, de hecho, están ante excelentes oportunidades para desarrollar nuevos productos, para innovar, para ayudar a otros a sortear esta crisis. Hay una oportunidad enorme que se puede aprovechar gracias a esta crisis y en muchas organizaciones. Y así hay que verlo porque la gente me hace esta pregunta una y otra vez en entrevistas como esta. Y me dicen, ¿cómo ve usted el futuro? Y digo, bueno, el futuro se ve como se ve ahora. Yo estoy en mi casa, usted está en su casa. Todos mis empleados están en sus casas. Todos sus empleados están en sus casas. Pero seguimos operando, seguimos viviendo nuestras vidas. Aún estamos con nuestras familias, pero estamos en un mundo totalmente digital. Estamos en un entorno de trabajo, de vida familiar que es virtual. Y esto no va a desaparecer por magia. Estamos en el momento actual. Tenemos que entender el pasado se perdió. El pasado se quedó atrás. Puede uno decir, ah, ¿cómo vivíamos de bien antes? Nosotros montábamos un avión, iba yo a Washington de visita a verlos, salíamos a comer. Usted me viene a ver a Green Force. Pero no, este es otro mundo. Aquí estamos. Nunca habíamos hecho antes un programa digital y aquí estamos. Y eso constituye un mensaje. Pero como es nuevo, como es innovador, como es parte de la próxima ola, todos tenemos que pensar en qué vamos a hacer nuevo. Hay otras cosas que hemos hecho. No solo estamos construyendo nuevos productos. Una cosa que hemos visto es que el 36% de nuestros empleados han pasado por momentos difíciles en cuanto a salud mental. No es fácil trabajar desde la casa. No estamos acostumbrados a hacerlo. No lo sabemos hacer. Entonces, muchos empleados enfrentan estos retos. Nosotros empezamos llamándolos a diario. Ajá, estás en casa. ¿Cómo te está yendo? ¿Está poniendo atención a la respiración? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Se está cuidando? ¿Cómo te está yendo? Y empezamos a hablar con nuestros clientes contándoles que hemos tenido que hacer desarrollo personal con nuestros empleados para pasarlos de parálisis a participación. Porque queremos que todo el mundo entre a ser parte de este medio ambiente, que sean productivos, que tengan éxito, que se sientan bien. Entonces, los tenemos que pasar de parálisis a participación. Hemos creado una llamada interna que se llama Be Well. Y entonces los clientes dicen, podemos oír una de esas llamadas para preguntar sobre el bienestar de los empleados. Entonces, casi todos los días tenemos una llamada a nuestros empleados para preguntarles cómo les está yendo. Be Well. Entonces, para decirle a los empleados primero y ante todo, pongan atención a su salud mental. Y otra cosa que estamos haciendo. Todos los miércoles yo llamo a todos mis empleados en el mundo entero. Y eso no lo había hecho desde que fundé la empresa. Ya tenemos 21 años de operación. Salesforce es el sistema más importante de dar herramientas para gestión de relaciones con el cliente. No solo al BID, sino con centenares de empresas. Pero hace años no llamaba yo en forma regular a todos mis empleados. Y es lo que hacíamos cuando éramos un startup. Pero ahora, todos los miércoles, nos comunicamos con nuestros empleados. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque estamos solos en el mundo. No solo nos tenemos que cuidar nosotros mentalmente, sino que tenemos que sobrecomunicar. Y es un segundo paso. Tenemos que sobrecomunicar. Comunicar demasiado. Por eso es que estamos teniendo este programa. Cuando yo siento que estos programas, como que los hago todos los días. Acabo de estar en un programa donde recibía yo información. Ahora estoy yo impartiendo información. Entonces, la velocidad de circulación de conocimiento, de información es enorme. Entonces, todos tenemos que comunicar. Para nuestros empleados, para nuestros clientes. Entonces, estamos tratando de sobrecomunicar. Comunicar en exceso. Y al pasar a la próxima etapa, estamos pensando en cómo estamos tratando de ayudar a la gente. Y aquí hay varias cosas que son de suma importancia. Primero, participación, como ya dije. Dos, tenemos que dar las herramientas. Entonces, empoderar, hay que explicar a la gente a cómo hacer una llamada en Zoom. ¿Cuántas sesiones en Zoom ha organizado usted? Pero queremos que nuestros empleados lo puedan hacer con sus clientes. Y otra cosa que queremos es, queremos que nuestros empleados sean relevantes. Que tengan un mensaje relevante para el mundo de hoy. Queremos que tengan acciones reales que puedan tomar para ayudar a sus clientes. Y este tipo de cosas, este tipo de entorno, no es lo que existía hace unos pocos meses. O sea que esto es importantísimo. Todos tenemos que llevar a nuestras organizaciones a este nuevo nivel. Para nosotros tener más éxito en este ambiente. Ahora, al hacerlo, les puedo contar que he aumentado mi inventario de productos. Y por eso es que estoy comunicando. Y comunicándolo a que ha funcionado. Dar importancia a salud, mental, sobrecomunicación, participación. Y también hay que cerciorarse de ser relevantes. Por eso es que queremos desarrollar un producto como Work.com. Todas las empresas tienen que desarrollar productos de comunicación, de participación. Y por eso es que ustedes están ofreciendo este seminario hoy. Para mostrar que somos relevantes. Y esto lo tenemos que hacer todos. ¡Qué bien, Mark! Y usted tiene razón. Es fascinante lo que usted dice de sobrecomunicar. Y también hablando de la ansiedad, la salud mental de nuestros empleados. Todos tenemos ese desafío. Pero hay otra cosa que veo yo con mis colegas. Y quizás en su caso, usted tiene 50 oficinas en el mundo. Ahora tiene 50 mil. Porque todo el mundo trabaja desde su casa. Nosotros tenemos 3 mil oficinas. Si hacemos así la cuenta. Pero, ¿cuál es el futuro? Tarde o temprano volveremos a las oficinas. Entonces, ¿cómo vamos a coexistir? Algunos van a estar en la oficina. Otros van a estar en la casa. Y esto es algo que va a requerir algunas mejorías. Todos necesitamos este contacto humano. Podernos mirar cara a cara. Mirarle los ojos a alguien. Capturar su lenguaje corporal. ¿Cuál es el futuro en ese sentido? Bien. Bien poderoso lo que usted dice. Porque nosotros somos personas que vivimos. Vivimos del contacto humano. Nos encanta estrechar la mano de una persona. Saludarse de abrazo. Preguntarle cómo está su familia. Cómo está su señora. Cómo está su familia. Conozco a su señora. A sus familiares. Nosotros hemos trabajado en el Foro Económico Mundial juntos. Hemos trabajado en el BID juntos. Hacemos todas estas cosas. Vamos a reuniones. Visitamos clientes. Estamos trabajando para ayudar a mejorar la vida de nuestros clientes. Y de pronto, no lo podemos hacer. No me puedo subir a un avión. No tengo a dónde ir. ¿A dónde voy a ir? La mayoría de los países, y yo como ciudadano de los Estados Unidos, soy persona no grata en casi todos los países. Por la pandemia que está fuera de control aquí en los Estados Unidos, casi todos los países han cerrado sus puertas a los estadounidenses diciendo, no vengan ahora, no estamos listos. Y solo hay una pequeña, un pequeño país insular que dice, bueno, si usted tiene un PCR negativo, puede venir a nuestros países. Sorprendente, pero era bien diferente cuando estuvimos reunidos en enero. Pero hay que pensar en lo que decía yo antes. Ahora estamos en un mundo 100% digital. Aquí estamos. Yo digital, usted digital. Todo el mundo nos acompaña en un mundo digital. Y podemos vivir o trabajar en cualquier parte. La gente que va caminando por la calle están haciendo ejercicio, pero pueden estar asistiendo a una reunión. Yo estoy en mi alcoba, pero tengo aquí un telón de fondo. Si yo fuera a quitar ese telón, ustedes dirán, ¿dónde estoy? Yo simplemente estoy en mi alcoba. Punto. Aquí estoy. ¿Ven ustedes? Es mi alcoba. Pero la magia digital es ahora tengo yo este trasfondo. Entonces nosotros decimos, ah, las cosas, ¿cómo han cambiado? Y por ende, nosotros tenemos que cambiar. Por ende, nuestras empresas tienen que cambiar. Y por ende, nuestros productos tienen que cambiar. La forma de interactuar con nuestras familias tiene que cambiar. ¿Cómo interactuar con nuestra salud? Es decir, todas las partes de nuestras vidas, las vidas físicas, espirituales, tenemos que preguntarnos, ¿qué queremos ahora? El mundo cambió. Cambió en un instante. El pasado se fue. Como dije antes, el pasado ya no está. Entonces ahora me tengo que alistar para pasar al futuro. Y el futuro es ahora. Entonces tengo que decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para tener éxito? Y como parte de eso, piense en todos los desafíos que enfrenta el mundo. Parte de ese éxito tiene que ser en ayudar y apoyar a los demás. Es una parte crítica de lo que tenemos que hacer. Entonces creo que este es un momento de suma importancia. Yo pienso, y hay una cosa que es importante. Nosotros tenemos algunas oficinas que han abierto, Corea, Tokio, Copenhague, Nueva Zelanda. Esas oficinas abrieron. No es que yo pueda ir, pero me alegro de que mis empleados ya tienen una oficina donde pueden ir, si quieren. Y, pero la forma en que llegan todos los días a la oficina es diferente. Llegan a la oficina, se les toma la temperatura. Hay una aplicación que se llama Work.com que les permite subirse al ascensor. No pueden subir 10 o 20 personas en el ascensor. Son 4 o 5 personas a la vez. Suben en el ascensor, entran a sus oficinas. La oficina ha cambiado. Todo está distanciado. Solo la mitad de los empleados puede ir a la vez. Hay mamparas en plexiglas entre los lindos escritorios. Si ustedes me siguen por Twitter, van a ver mamparas de plexiglas. La gente lleva máscara. Yo no tengo mi máscara puesta, pero usualmente estoy con mi tapabocas. Y también, ellos operan de forma diferente. Usualmente van a la cocina, cogen los gummy bears, las gomas. Pero no hay gomas en la cocina porque no pueden darse ese lujo. Entonces, hay que cambiar los horarios de trabajo. Tiene que haber una asignación de turnos en el ascensor. Tiene que haber un triaje. No pueden ir de un piso a otro. Si trabajan en el piso 7, no pueden subir al piso 8. Y es porque si al día siguiente se enferman, tenemos que llamar a todos los que están a su alrededor. Es decir, rastrear esos contactos y decir, si saben, ustedes estuvieron la noche con Judit. Ella está enferma hoy, de modo que ustedes en los próximos 14 días no pueden venir al trabajo. Entonces, tenemos que estar preparados para esto. Todas esas cosas implican que el mundo para nuestros empleados ha cambiado. Y eso nos tiene que ser un toque de clarín. Tenemos que ver cómo cambiar. No podemos volver atrás. Y en muchas partes del mundo este virus se ha vuelto endémico, no pandémico. Eso quiere decir que el virus ya está presente, arraigado. Entonces, la gente tiene que pensar en cómo hacer las cosas de una forma un poco diferente de lo que hacían antes. Usted hace mucho tiempo ha hablado del capitalismo, trabajando con las partes interesadas. Y en muchas conversaciones hemos tenido usted siempre abogado por diferentes causas para la pobreza que ve usted en San Francisco. Esto lo ha hecho con raza, todas las dificultades que hemos visto recientemente. ¿Cómo ve usted la evolución de los negocios para enfrentar los diferentes desafíos que usted acaba de describir? ¿O vamos a tener que repensar totalmente la forma en que funcionamos como negocios frente a nuestro personal, nuestras partes interesadas? ¿Cómo cree usted que eso vaya a evolucionar? Me alegro que me haya hecho esa pregunta. Y como dije antes, la crisis es una oportunidad. Sabemos que en el mundo había desafíos, desafíos diferentes a este, pero no estaban priorizados. Y creo que los negocios son una excelente plataforma para efectuar el cambio. Y esto nos ofrece la oportunidad de ver cómo los negocios pueden agregar valor. Milton Freeman y su pensamiento dominaron el mundo de los negocios durante mucho tiempo, donde decían que la única responsabilidad de los negocios era aumentar las utilidades. El profesor Schwab, que es un amigo de los dos, tuvo una idea revolucionaria diciendo, no, los negocios pueden estar al servicio de un grupo mayor de partes interesadas. Y que los negocios sirven para mejorar el estado del mundo. Claro, todo esto son teorías, yo diría que algunos CEOs pueden rechazarlo, pensando que todo tiene que ver con los accionistas. Pero no es así como veo yo el mundo de los negocios. Yo creo que tenemos que pensar en las partes interesadas, los stakeholders. El año pasado, incluso en medio de todas estas crisis, nuestras acciones han aumentado un treinta y tanto por ciento. Entonces, eso es realmente increíble. Después de volvernos una empresa pública en el 2004, hemos entregado un rédito de 3.400 por ciento. Pero a la vez, nosotros nos sentimos responsables, nos sentimos que tenemos que rendir cuentas ante los clientes, los empleados, nuestros aliados y socios, a toda nuestra comunidad. Y también somos responsables con el planeta. Estas son nuestras partes interesadas. Y esto para nosotros es vital. Entonces, me guían nuestros valores claves, el éxito, la confianza, la calidad de los seres humanos. Y entendemos que los negocios son una plataforma para efectuar el cambio. En este momento, nosotros tenemos esta crisis mundial increíble. Y cuando estuvimos juntos en enero, presidente, hablamos de que era una crisis de confianza. Ahora, no solo es una crisis de confianza, sino es una crisis biológica y económica. Y como dije, tenemos una crisis racial y de justicia. Muchas cosas que están pasando. Entonces, tenemos que mirar a cada una de nuestras partes interesadas y preguntar, ¿cómo podemos seguir avanzando? Ya dije lo que estamos haciendo para mis empleados. He mencionado lo que hago con mis clientes, he descrito lo que estoy haciendo para con la comunidad. Y cada una de estas partes interesadas, incluso en áreas en donde Salesforce ya es una compañía cero neta. Espero que todos nosotros estemos haciendo cero emisión de carbono. Porque el planeta también es una parte interesante de mi negocio. En Davos tuvimos 1.3.org, que es una visión que es entregar un billón de árboles del planeta para contrarrestar el carbono. Pero todo esto es una visión de cómo podemos cuidar a todas las partes interesadas. Y les digo ahora que tengo que volver y decir qué es lo que realmente quiero para cada uno de estos grupos. Porque todo ha cambiado. Entonces, lo que para mí en este momento es importante es cómo llegar a eso. Y estas son las preguntas que yo me hago. Porque para los líderes de los negocios hay que trascender los problemas y volverlos oportunidad. Pues bien, hablando del medio ambiente es algo que siempre te ha apasionado, sin lugar a dudas, no solo con respecto a la iniciativa que lanzaste en Davos este año, con respecto al billón de árboles. Pero lo que has hecho en otros lugares, en Hawái, en cierta forma, tú describiste que esta pandemia se está convirtiendo en una endemia. Y sin embargo, el cambio climático nos ha estado tocando la puerta por mucho tiempo. Y aún así, la humanidad no quiere ponerse a la altura de esa situación. ¿Crees tú que este es el momento para realmente instrumentar el cambio? Queda claro que el confinamiento ha provocado muchos impactos, pero también se perciben cambios positivos. Y puedes hablar un poco más acerca de estas iniciativas y cómo van avanzando. Y cuando consideramos la situación global, todo el tema se va a concentrar en trabajos. Y la siembra de un billón de árboles puede generar muchísimos empleos. Y esto puede ser una oportunidad que muchas empresas pueden aprovechar para hacerse carbono neutrales. Bueno, creo yo que me denaste muchas cosas. Efectivamente, todos podemos salir de nuestras casas. En este momento no se necesita un científico especializado para ver que el cielo está más despejado, más claro. El agua está más limpia. Asimismo, hemos visto informes de este tipo en todo el mundo. Se ve en Twitter. Todo el mundo está informando que en tan solo unos cuantos meses, el medio ambiente ha experimentado un repunte bastante importante en su salud. Incluso otras cosas increíbles como la reducción de emisiones, como en donde vivo, la cantidad de vida silvestre que ha vuelto, es increíble. Estoy viendo animales que jamás había visto en mi vida. Y no solo yo, sino que todas las personas con las que hablo, todos me informan lo mismo. Así que creo yo que sí podemos plantearnos esta interrogante. ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? ¿Cuál es el mensaje de este virus? Yo realmente no soy líder espiritual. Yo no entiendo el mensaje espiritual, pero todo el mundo me sigue diciendo que aquí hay un mensaje espiritual. ¿Estás entendiendo este mensaje espiritual? Y yo les digo, pues no sé qué es, qué es eso. Y creo yo que el mensaje espiritual es examinar la realidad tal y como está sucediendo. Y esto nos plantea la oportunidad de estar con nuestras familias, recalibrar nuestras vidas, recalibrar nuestro medio ambiente, examinar dónde nos encontramos. Y sí, algunas cosas que son importantes como la captación de todo este carbono que estamos emitiendo. Estamos hablando de 200 gigatoneladas de carbono que se emiten y el poder contrarrestar ese efecto. Es algo verdaderamente interesante y algo que me gusta hacer en mi comunidad es participo en el subcomité de cambio positivo. Y esto lo hago a petición del gobernador de California, Gavin Newsom. Y él enumeró algunas cosas que provocarán cambios positivos. Y primero que nada, queremos instrumentar cambios en el sector de educación para niños, para que todos los niños puedan acceder a una formación digna. Y como ya dijiste, queremos poner a nuestros empleados a trabajar. Y conocemos mucho del Cuerpo de Paz y otras organizaciones. Y preguntamos por qué el Estado no puede contratar a esas personas para hacer precisamente lo que acabas de describir. Algo tan sencillo como sembrar árboles. ¿Por qué no identificamos un objetivo muy ambicioso como sembrar un billón de árboles? ¿Y por qué no creamos otras aspiraciones de educación de las personas? Hay muchas cosas que se pueden hacer con actividades de conservación. Así que este es un momento potente para todos nosotros realmente examinar la realidad que estamos viviendo y también examinar cómo vamos a mejorarla. Bueno, son muchas las preguntas que se han planteado. Y creo yo que para ti es un gran desafío asegurar la conexión con tus colegas. Yo te conozco como una persona muy creativa. Y siempre has tenido esta capacidad para crear cosas nuevas. En diferentes épocas de la historia, el renacimiento, etc. Hemos visto explosiones de creatividad. Cuando ves a tus hijos y conociéndote seguramente los estás motivando a convertirse en actores interesados más productivos. ¿Qué les dices tú acerca de la pandemia? Bueno, primeramente, me compadezco muchísimo de todos los niños que no participan en un entorno educativo, porque eso no fue lo que nosotros identificamos en un principio. Yo durante 20, 30 años he trabajado en forma muy extensa en el tema educativo. Cuando empezamos con Salesforce, desde entonces hemos contribuido más de 100 millones de dólares al sector educativo y hemos visto unos resultados increíbles en los resultados de pruebas, en nuestro nivel de asistencia y en los índices de mejoramiento de los sectores escolares públicos. Pero ni un centavo de eso se destinó a los esquemas de aprendizaje remoto o educación a distancia. Y esto me apena muchísimo, porque a nadie se le ocurrió el concepto como el Zoom Learning o el aprendizaje en Zoom. Nadie pudo vislumbrar la posibilidad de que todos los niños iban a asistir a la escuela virtualmente. Los maestros y docentes tampoco se imaginaron que tendrían que aprender cómo utilizar estas herramientas. Se tomó una generación completa antes de que los maestros pudieran saber cómo operar una computadora. Me acuerdo que nos acercábamos a los docentes en las escuelas y les decíamos, les vamos a dar dinero, tecnología, equipo. Todo eso tomó más de 10 años implementarlo. Y ahora estamos pidiéndoles a nuestras escuelas públicas que se preparen para realizar estos esquemas de aprendizaje a distancia. De asegurar que las personas a las que sirven están conectadas y que utilizan estas herramientas como lo que estamos utilizando en este seminario. Y esto es algo que tiene que ocurrir en la actualidad. Y es una idea muy potente. Tenemos una oportunidad filantrópica enorme. Estamos actualmente haciendo algo en Oakland en materia de filantropía para poder apoyar a estos distritos escolares. Y tiene que incluir todo el paquete completo, conectividad, tecnología, capacitación, todos estos factores y habrá mucha prueba y habrá muchos aciertos y muchos errores. Pero esto es algo indispensable para todos nosotros. Tengo una pregunta de un funcionario de América Latina. ¿Puedes tú hablar más a fondo acerca de cómo estás utilizando Salesforce y qué has aprendido al apoyar al gobierno estadounidense que podría ser de utilidad para gobiernos en América Latina? Bueno, yo diría que lo más importante que hacemos es que a nosotros nos interesa mucho el emprendedurismo. Queremos crear a los próximos o los siguientes grandes empresarios, las siguientes grandes empresas. Queremos servir para inspirarlas y queremos hacer todo lo posible para ayudar a las empresas a avanzar. Yo me hice emprendedor hace 20 años, formé mi empresa, pude crear valor, encontrar mi sendero, un nuevo modelo de tecnología, la nube, un nuevo estilo de software. También incluí un modelo para los actores interesados, un modelo filantrópico. Creamos Salesforce y creo yo que esta es la época más apta para los emprendedores. Estas son las épocas en que las grandes empresas se crean. Salesforce se creó como resultado de la recesión de 2000-2001. Fue ahí cuando formamos nuestra empresa. Y este es el momento en que podemos crear valor, podemos crear empresas, podemos crear empleos. Y esto es algo que yo les recomiendo a todos, que se arriesguen, que enfrenten el desafío, que se hagan los emprendedores que quieren ser y que creen nuevos entornos. Cuando yo examino América Latina, veo toda una región llena de emprendedores. Son personas apasionadas por crear cosas, hacer cosas y hacer cosas nuevas. Y este es el momento más oportuno para hacerlo. Y tal vez pueden ser emprendedores sociales, tal vez trabajarán en el medio ambiente, en el sector educativo, tal vez crearán algún tipo de tecnología educativa, o serán emprendedores de tecnología, o tal vez ascenderán a los niveles más altos del gobierno. Muchos de los gobiernos, más que nada en la actualidad, son manifestaciones de generaciones anteriores. Ahora necesitamos líderes nuevos. Y una de las crisis que estamos enfrentando a nivel global es una crisis de liderazgo. Y necesitamos que los nuevos líderes entiendan todos los desafíos, pero asimismo, las oportunidades que están presentes para ayudar a avanzar los intereses de nuestros respectivos países. Tengo otra pregunta y seguramente has reflexionado mucho al respecto. En este nuevo mundo, ¿qué opinión tienes de las modelos digitales? ¿Crees tú que se expandirán? ¿Ves tú una función más dirigida de Salesforce en esta área? Bueno, creo yo que las monedas digitales no van a desaparecer. Sí brindan mucho valor en la actualidad. Puede que sea una moneda escalable en un futuro. Sin embargo, creo que el papel de la moneda tradicional sigue siendo muy importante. Se necesita para mantener nuestras economías. Los bancos centrales tienen mayor importancia que jamás han tenido. Hemos visto recientemente los paquetes de estímulo increíbles que se han aplicado en Estados Unidos. Y esto ha sido esencial para mantener la estabilidad de nuestro propio país. Y seguramente esto es cierto para muchos de sus países. Y seguramente esto es lo que están pensando ustedes. Estamos cursando un periodo crítico en el que el modelo tradicional sigue siendo esencial para mantener a nuestras empresas y nuestras economías operando. Bueno, en numerosas ocasiones tú y yo hablamos acerca del concepto de ingreso básico universal. ¿Crees tú que en todo el mundo, particularmente para las poblaciones más pobres, esto será un concepto fundamental y que necesitamos para lograr una cohesión social? Bueno, creo yo que es probable. Ya vimos un ejemplo en Estados Unidos. A todo mundo le estamos dando un ingreso básico universal y lo hemos estado haciendo durante varios meses. Y como ya mencioné, esto ha sido una medida esencial para mantener a las personas estables, para mantener la economía avanzando. Y uno de los motivos por los que no hemos visto más daños, tanto a personas como a empresas, aquí en Estados Unidos se debe a que el gobierno estaba brindando este ingreso básico universal. Claro está que ese no es el nombre que le acuñaron, ¿verdad? En nuestro país, la política es como dos equipos adversarios. Estás de un lado de la cancha o de la otra. Yo nunca he entendido esta mentalidad. A mí me gusta decir que yo no estoy a favor de ningún equipo. Yo soy estadounidense. Yo no formo parte de uno de estos dos equipos. Sin embargo, considero que estamos cursando una situación en la actualidad en el que este concepto del ingreso básico universal está cobrando cada vez más importancia. Y cuando vemos a otros líderes en el mundo, se sorprenderían que hay pruebas de gran escala que se están realizando en diversas partes del mundo. Pero esta es la época en que algo como este concepto es fundamental. Si será algo permanente, eso queda aún imprevisto o está por verse. Bueno, Mark, sé que tienes limitaciones en tu tiempo. Y esta es la última pregunta para ti. Para cualquier persona que haya trabajado con Dreamforce, ustedes establecieron una norma para emprendimiento con clientes, con gobiernos y con diferentes agrupaciones. Y la pregunta es, ¿cómo pretenden ustedes reemplazar esta experiencia? Para ustedes que jamás han participado en este evento, yo lo hice y fue algo increíble. Más aún que la capacidad tecnológica manifestada en ese evento fue asombrosa. Y asimismo los talleres y la capacitación también fueron fundamentalmente asombrosas. Bueno, para nosotros no vamos a tener muchos eventos de Dreamforce. Incluso tuve al director operativo de una cadena hotelera muy grande que me mandó un correo electrónico y me dijo, Mark, no pueden cancelar Dreamforce. Y yo le expliqué, bueno, ¿cómo voy a poder coordinar un evento de 150 mil concurrentes con tres sesiones simultáneas durante una pandemia? No se puede hacer. Así que, para muchos de nosotros queremos seguir afianzando el pasado como eventos como Dreamforce. Pero para este año no vamos a tener este evento. Pero podemos ver lo que Salesforce está haciendo. Estamos realizando muchos programas virtuales. Como ya mencioné, estamos haciendo uno o dos programas virtuales cada semana. De hecho, la semana pasada hice un programa con Neil Bush y lo pueden ver en Twitter. Y se fijarán que en este evento asistieron 9 millones de personas. Y tuvimos una discusión con Neil, hubo una demostración de nuevas tecnologías. Tuvimos una presentación asombrosa y Liam Bridges dio una interpretación musical increíble. Y fue todo increíble. Ahora, no es lo mismo que Dreamforce, pero fue un evento que provocó una experiencia semejante. Si siempre estamos en un entorno digital, tenemos que transformar ese evento analógico, ese evento presencial. Así que Dreamforce, tenemos que transformarlo en un entorno que se puede acceder en cualquier lugar del país. Y esto se aplica a los individuos, a los empleados, a los clientes. Tenemos que poder adoptar y acoger el cambio. Tenemos que mirar hacia adentro, escuchar nuestros corazones y decir, reconozco que el pasado ya se quedó atrás. El futuro es lo que tengo por delante. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué quiero hacer ahora? Ahora, a veces la pregunta es, ¿qué es lo que realmente necesito? Tal vez no se trate tanto de lo que quiero, sino que más bien de lo que necesito en este momento. Sin embargo, tienen que pensar en qué desean, cómo van a avanzar, qué valores utilizarán para guiarlos a futuro. Es ahí donde tenemos que dedicarle más tiempo. Eso es lo que hago yo. Cuando estuve en una reunión con mi equipo gerencial ayer, hablé con ellos y les dije, ¿estamos paralizados aquí con la participación? ¿Acaso bajó la productividad? Y al revisar todo lo que estamos haciendo, que consideramos que es importante, enfoque en la salud mental, sobre comunicación, creando nuevos productos, siendo relevantes para los clientes, siendo un apoyo para la comunidad, asegurando que estamos presentes, apoyando la recuperación y ayudando, ya sea con equipo de protección personal, apoyando a los hospitales, sea lo que sea. Muchas veces, no les puedo decir cuántas mascarillas o tapabocas hemos donado. Muchas veces trato de llevar mascarillas a diferentes lugares porque la masca, la mascarilla, es la herramienta fundamental que nos ayuda a controlar el contagio. Y si podemos provocar una mejora, tan solo utilizando una mascarilla de tela básica, algo tan sencillo como esto, sabiendo que reduce un 90% de estas gotas que propagan el contagio, entonces esto nos obliga a concentrarnos en el uso de estas mascarillas. Tenemos la obligación de controlar la propagación del virus, pero aún aquí donde yo vivo, las mascarillas se han hecho un tema político, que es algo verdaderamente lamentable, porque esa es la única herramienta que tenemos a la mano. No tenemos terapias importantes, no tenemos vacunas, no tenemos nada más. Tenemos que practicar el distanciamiento social, pero tenemos mascarillas. Y si ustedes van a la tienda de víveres y traen su mascarilla, al entrar y salir van a estar bien. Y esto lo comprueba la ciencia. Afuera también probablemente estarán bien. Yo les digo a las personas, el estar al aire libre, ahora ya está constituido como los lugares internos que anteriormente se utilizaban para reuniones, etc. Yo he participado en algunas reuniones, algunas conferencias que se hacen al aire libre. Y esos son entornos más seguros. Y es algo inusual. Nunca me imaginé que yo iba a estar en un campo, así con césped verde, teniendo una conferencia importante empresarial. Sí, pero ese es el nuevo mundo en el que vivimos. Tenemos que hacer estas cosas nuevas y tenemos que ver cómo vamos a movernos hacia adelante. Sí, habrá Dreamforce digital y será algo virtual. Tendremos una concurrencia de millones de personas, no solo de 150 mil. Y lo podemos hacer durante todo el transcurso del año. Podemos realizar conferencias cada semana. Para cuando terminemos, yo quiero tener millones de Dreamforces ya efectuados, porque los eventos físicos presenciales de pronto están completamente cesados. Y esto no es la única conversación que vamos a tener al respecto, presidente Moreno. Usted lo sabe. Anteriormente teníamos cientos de eventos presenciales, nos reuníamos en el mismo lugar, nos tomábamos un café o lo que sea. Nos reuníamos en diferentes lugares de todo el mundo. Pero eso ya no está sucediendo en la actualidad. Y es ahí donde tenemos que crear un nuevo concepto. ¿Quiénes somos? ¿Qué función tenemos en este mundo? ¿Cómo avanzamos estas iniciativas? ¿Cómo mejoramos el estado actual del mundo? ¿Cómo nos mejoramos a nosotros mismos? ¿Cómo pasamos de la parálisis a la participación? ¿Y cómo cuidamos nuestra salud mental, física, espiritual, emocional? ¿Cómo cuidamos de nuestras familias? Tenemos que llevarnos a todos hacia el futuro. Ese es el mensaje. Y si el mensaje espiritual es que debemos y podemos mejorar el mundo, y aquí hay algunas cosas que podemos hacer al respecto, hay que asegurar que nos llevamos este mensaje espiritual con nosotros. Tenemos que escuchar ese mensaje espiritual e incorporarlo en nuestras vidas. Bueno, esto ha sido, Mark, como siempre, una conversación fascinante. Siempre tienes mucha energía y muchas ideas. Y aún en un seminario virtual, de igual manera comunicas toda esta pasión y toda esta energía. Y queda claro que tú tienes un plan excelente, no solo para tu empresa, sino para el mundo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo para compartir estas intuiciones con nosotros. Bueno, señor presidente Moreno, yo quiero agradecerle a usted porque usted es una de mis inspiraciones, todo lo que han hecho en el BID para mejorar las vidas de las personas, lo que ha hecho el banco en la región latinoamericana. Usted me presentó a muchos líderes latinoamericanos, y he visto cosas asombrosas que jamás hubiese visto por cuenta propia. Le agradezco mucho lo que usted hace. Pues bien, gracias, que tenga un excelente día, y gracias por acompañarnos. Hasta luego.